Música 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 Yo quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Y decir que has ganado bienvenida Si eres feliz como a ti te crees Te digo la verdad, me ha llegado a verte A ti ya soy tu referente De que nunca pueda llegar de amante A que tú nunca vamos a olvidarte De que tú nunca vas a vivir sin ti De que no me ha llegado a verte De que no me ha llegado con cariño De que no me ha llegado a tu vida De que no me ha llegado a verte 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 Que no daría yo por retenerte mujer, mujer Que no daría yo por retenerte mujer, mujer Que no daría yo por retenerte 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 mujer ¡Gracias!